Música Muy buenas a todos loquillos Aquí estamos en Valcraft Z Y hoy chicos estoy aquí solito Con una nueva mascota, veis la libélula La he domesticado e y la he enseñado A hablar, si queréis que hable Reto de 500 likes, a ver Libélula, eh, di lo que te enseñe Hola guapo Habéis visto Muy bien, la libélula sabe hasta saludar ¿Y qué es lo siguiente? El reto de likes que te he enseñado ¿Cuántos son? 500 ¡Olé chaval! Pero no te he enseñado a que me pegue, desgraciada Estamos aquí con Grejillo ¿Qué pasa Grejo? ¿Qué tal tío? Pues nada, aquí a ver Galacti, ¿no? Hombre, digo, tengo que avanzar en el Galacti Uy, vaya faroraco que ha pegado Al transformarte Digo, tengo que coger y avanzar el Galacti Como sea, rápido, sin distracciones Y como Grejo también está liado Bueno, o este que asimila es el Grejo ¿Qué coño eres? ¿Gorila? ¿No parezco más un gorila ahora? Mírame Guate, espérate, espérate, espérate Ahora es un gorila más oscuro ¡Ah! Pero mira para arriba, mira para arriba El cuello te lo han puesto de color carne Esa capa Claro, porque es la máscara, ¿no? Ah, que es la máscara Vale, vale, vale Claro, es la máscara Ahora sí que es Grejo Su cara es esa realmente ¿Ah, no? Pues dije, tengo que avanzar en el Galacti Sin distracciones, tal Y claro, cuando está la niña por ahí Me distraigo, que flipas Y Grejo, como está dando el Galacti también Y tiene pues que avanzar un poco Yo mismo he avanzado Así vas viendo las máquinas que te tocan hacer de paso Pues mira Grejo Venga, bueno Yo de momento tengo Bien, y se hace de noche justo Vale Pues de momento mira Yo voy aquí con esta máquina El generador de carbón, ¿vale? Le he dejado ya un poco obsoleta Por así decirlo, ¿vale? O sea Ah, claro, sí Ya no genera nada Pero ahí está Me dice aquí el fabricador de circuitos Todo esto lo tienes Luego importante Esto lo tengo yo O sea, aquí tengo el compresor Que también lo tienes tú El almacenador de energía Para tener ahí un montón de energía El de oxígeno Esta máquina recolecta el oxígeno Y la marca a almacenar aquí Sí, sí Nada más que hay que ver las partículas Para que venga la máquina Sí, y el tubo este Es para que pase oxígeno Que de hecho, mira te digo El almacenador de oxígeno Si no me equivoco Está aquí Acumula Acumula 60.000 Y el depósito El tanque que llevaremos En la espalda A cada tanque Lleva 2.700 O sea Rellena bastantes tanques Una carga de esto Y ahora lo que me quería ir Era exactamente a Mira, quiero irme a varias cosas Me quiero ir A hacerme Los tanques de oxígeno Y a hacerme la mesa de trabajo Pero para la mesa de trabajo Necesito un repetidor de redstone Que por cierto Se hacía con Vale, 3 de piedra 2 antorchas de redstone Y una de redstone ¿Y cuál es la La mesa de trabajo? La mesa de trabajo Es la Mesa de trabajo de la NASA Se llama tal cual, ¿eh? Mesa de trabajo de la NASA Vale, a ver Madera Necesito palos Debería de subirme palos aquí Que se necesitan Para varias cosas Espérate Tengo yo palitos Tengo madera aquí, ¿eh? ¿Tienes madera ahí? Mira, yo voy a decir una cosa Me voy a subir la mitad De 18 troncos Que en realidad es bastante madera Me la voy a subir aquí al cofre ¿Por si intentaste cortar E encantar Las tijeras? Ostras, pues no Pues no lo intenté ¿No se puede? No Joder Yo quería Sí, yo también Vale, mira Uno, dos Así Vale, bajo por la piedra O sea, que las tijeras Tengo piedra, tengo piedra Toma ¿Pulida, pulida? Ah, no, no, no Pulida no Me pido tanto Casi, casi Vale, a ver ¿Dónde tengo yo? Tengo aquí 60 de piedra pulida De hecho, mira La mitad Me los voy a subir también para arriba Madre mía Qué bien me iría Tener ahí Un ascensorcito Todo rápido Vale, a ver Ah, mira, si tenía Ah, no, esto es lana Esto que no me confunda Eso es lana Vale, un, dos, tres Perfecto Y ahora en la mesa de aquí Ahí, Grejillo, poniéndome un Portal Yo tengo el ascensor Erto, atento ahí como siempre Hombre Ea Vale, mira Dos de silicio Tengo que ir a por silicio En breves, eh También Creo que a ti te ha pasado igual que a mí Que los oblea, ¿no? Hostia Es que para eso es Puse y me saqué No sabía que he sacado tanto eso Escúchame Justo para eso estamos Para la oblea Mira, aquí esto Esto y el repetidor Vale, y ahora se hará, chicos La oblea Eh, la guapa Es decir, la oblea Esta Suerte que creo que se hacen tres La oblea avanzada Se hacen tres si no me equivoco O eso espero, eh Que se hagan tres Pero, ¿cuál oblea necesita? La avanzada Ah, no, no Yo te decía la oblea de solares Que me sacó un montón Con el repetidor de restón y todo esto Se hace una Sí, yo tengo una en mi casa Desgraciados Oye, de las negras dan tres, joder Vale, a ver Ahora hay que hacer dos palancas Roca normal No tendré roca normal Encima tenía ¿Esta? Esa, 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 esa Vale, perfecto Ahí Roca normal Vale, tengo palos Perfecto Mira, con roca Vale, hacemos dos palancas Me voy poniendo por aquí el crafteo Dos palancas Vale, acero comprimido Antorcha de resto Ni mesa de crafteo Vale, a ver Tengo madera aún Aquí Para hacer una mesa de crafteo Un, dos, tres, cuatro Acero comprimido Vale Uno, dos, tres, cuatro Con Ocho de carbón Siete y ocho Vale, chicos Todo esto lo que hay que hacer Para ir al espacio Flipa, eh Mira, esto Por aquí Y por aquí Vale, haciendo acero comprimido Y el paracaidá también, eh Ostras ¿Te imaginas? Que no lo hacemos Y caemos ahí Menuda hostia que nos damos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Pupa! Oye, volaría, volaría Una antorcha de resto Por aquí más A ver Esto por aquí La antorcha se puede hacer Aquí en la mano Vale, ahí está Antorcha de resto Vale, pues yo creo que lo tengo todo Simplemente la que se hagan Estos cuatro acero comprimido Llevan dos A ver, dos Más uno que tengo aquí Tres Perfecto Acabo de descubrir una cosa en el Galáctica ¿Y aquí? ¿Qué has descubierto? Hay una máquina de teletransporte a corto alcance Sí Lo sé Lo que nunca la he hecho ¡Oh, chaval! ¡Merejo! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Esta me gusta Me gusta mucho el objeto este ¿Eso es muy grande? Normalmente lo ponía Yo lo ponía en todo el medio Pero creo que va a molestar Creo que le voy a poner ¿No se puede poner la pared? No, ten, no No sé qué No Hostia, pues voy a tener que ponerlo sí un poco en medio ¿Eh? Aquí ¿What? Ocupa como si fuera, ¿ves? Estos cubos de aquí de alrededor también los ocupan Quitas un bloque, ¿no? Si quitas un bloque lo prendes en el suelo No, 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 no Me mola que se vea todo ¡Guau, chaval! Y ahora la nave espacial no os digo yo ya nada de cómo se construye Sería el cohete nivel 1 Pero el de los cofres ampliados a 56 Y se haría así, chicos Fijaos, ¿eh? Tres cofres Diréis, qué fácil, locazo Sí, claro Pero mirad cómo se hace la placa de alta resistencia Se hace con Acero comprimido Aluminio comprimido Hasta aquí llegamos ¿Veis qué fácil? Pero lo guapo es el bronce comprimido Que si no me equivoco era Con Cobre Cobre Y estaño Ya estamos tirando de cobre y estaño Para hacer una placa Ahí se complica Y es para hacer simplemente Las partes centrales Luego si nos vamos a las partes Por ejemplo, el casco Son tres más Y una antorcha de restón Y si nos vamos Ya no te voy a decir nada Pero si nos vamos, por ejemplo A las aletas del cohete Cuatro más Y dos de acero comprimido Y si nos vamos a lo que viene siendo El motor del cohete Nivel 1 Fijaos qué maldita paranoia Cuatro placas de alta resistencia Un bote de estaño Que se hace fácil Un respiradero Que se hace fácil Un botón Que es muy fácil Y un mechero Pero es más la combinación ¿Sabes? Es más la... Eso es nivel 1 Pero de alta resistencia Eh, joder de hacer eso, eh Vale, ¿dónde está el cohete de nivel 2? Está aquí, mira chicos El nivel 2 ¿Cómo se hace? Alta resistencia Pero son placas distintas ¿Os dais cuenta? De unas a otras Estas son más negritas Estas son más grises Son placas Y se hacen Con una de alta resistencia Más un hierro meteórico comprimido ¿Qué nos sacamos eso? Con lingote de hierro meteórico Que se hace con Solid Meteor Iron Esto creo que se hace Consiguiéndolo en la luna Porque en la luna Coge materiales Para hacer el cohete de nivel 2 Y en el nivel 3 Ya no os cuento nada Mira, mira La placa de alta resistencia Negrísima Y mira cómo se hace En este caso Si te vas a ir de nivel 1 ¿Dónde está? Que lo perdí Está arriba La Galacticraft Arriba a la derecha Me sale a mí Es tremendo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Claro A partir de ahora Es jodido hacer un cohete Por eso mismo los cohetes Yo sabe lo que suele hacer Grejo Me lo dejo arriba de decoración Aunque no vaya Pero me lo dejo arriba Que decora En los de los cohetes Ni tocar los cohetes Los unos de los otros Porque con lo que cuesta hacerlos Solo hace falta que nos jodamos Ya con robos de cohetes Vale Y ahora Imagínate, chaval Y nos robamos los cohetes Me cago en todo lo cagable ¿Sabes? Para que revientas uno Madre mía Buah, que se reviento Vale, mira Me voy a hacer 3, 4, 5 y 6 Me voy a hacer Dos tanques de oxígeno ¿Vale? Vamos a donde las ovejas Bueno, de hecho ¿Qué quieres que te diga? Sé que duele Sé que duele Pero voy a saltar Ala Ten cuidado No saltes a la chimenea Que me pasó a mí, ¿eh? Caí en mi chimenea Y me empecé a quemar yo solo ¡Hombre, araña! ¿Qué tal? Mira, el hilo para hacer más lana Te voy a tirarme por la lava ¿Por la lava? Eres un poco sadico, ¿no? Hombre Estoy donde las ovejas Porque tengo dos De color rojo Y esto me da bastante lana roja Ya Joder, un tijeretazo ¿Blanca no la quieres? Eh, no De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer, Grejo? ¿En serio? Voy a hacer el truco del almendruco, mira Salgo un momentito del establo Me cojo A ver dónde hay aquí Dónde hay ¿Qué quieres? Una flor roja Aquí tengo dos flores rojas Perfecto Porque ahora En el inventario Aquí encima Lo que me hago Tengo un pequeño truquito Para sacar más lana No sé si lo sabías Mira Las flores rojas Me las pongo en el inventario Y me salen dos tintes rojos Y mira Vente Voy a ver Con dos tintes rojos Vuelvo a entrar aquí dentro Y mira Y le hago Pimba y pimba Y ahora ya ¿Ves? Las pinto Y ya está Y solamente puedes pintarlas A las blancas Que creo que con polvo de hueso Las pintas de blanco Y así directamente coge la lana de color ¿Pero te dan el doble de lana? Pues mira Me han dado por esquilar a cuatro ovejas Nueve Mira, de hecho Esquilo a esta Esta me ha dado solo uno La desgraciada Pero vamos Que mira Si esquilo la morada Pues puede que te dé más de uno Mira, ¿ves? De morada Ya me ha dado un par Cógelo, cógelo si quieres Que yo aquí voy esquilando Y ya está ¿Has dado dos? ¡Pap! Uno Sí, algunas dan dos Otras dan uno Vale, cuidado que no se escape ¡Pierda! Perfecto ¡Oh! Que te mueres con la lana tú solo ¿Dónde vas? Te digo Vale, yo me pillo la pongo Para arriba Vale Te tienes que encontrar Una escoba de bruja En alguna dungeon Que va muy bien Vale, yo tengo el truco Vale Y el depósito era Con tres de acero comprimido Es decir Tenemos que seguir comprimiendo acero Para hacerme los depósitos esos Uno y dos Y cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué se está quemando ahí? Creo que estoy Subiendo para arriba Con la lava Hostia Ten cuidado que no le das Ningún animal a eso No, no, no O sea Hay gente que nada en agua ¿Vale? Con la armadura esa Grejo nada en lava O sea ¿Qué dice? No ha tirado No ha tirado No ha tirado No ha tirado Que pudo grejo el sobrao Chaval Madre mía Ir a su último vídeo De Valcraft Y ponerle hashtag Grejo sobrao ¿Sabes? Nada en lava el tío Ya está Ya está tío Subo la escalera Cabrón ¿Se ha arrepentido al final? Sí Madre mía Ha muerto un zombi ahí abajo Que había dado una uva y todo Vale a ver Ah bueno si está el ascensor Ya He hecho el ascensor todo ahí O sea Hace un ascensor el mismo Y no lo aprovecha O sea Flipa loco O sea Tengo que hacer más acero comprimido Pues mira Voy a poner todo Más o menos El que tenía por aquí Vale Voy a hacer esto y esto Aquí Tengo que hacerme La máquina A ver Un dos tres Cuatro Un dos tres Cuatro Vale pongo un par más De estos mismos Mayaro tu casa está que arde Eh Está la casa a tope Hostia Espérate La lava no repercute en la madera de aquí ¿No? No Vale vale Eh Me quería hacer dos Vale Dos Tres Vale Lo vamos a tener bien Esto va en el medio Esto va aquí Y el acero va abajo Vale Para tenerlo en orden Cinco Uno más Venga Uno más para tener seis Ay Esa es la enamoraica Y uno más Es que si vamos al espacio Sin bombonas de oxígeno Me parece que lo llevamos un poco mal Hombre No te digo yo Y un poquito de gravedad Y un poquito Es que molaría Y sin oxígeno No te imaginas A mí lo que me ha gustado Es el bloque de queso Que no lo encuentro Aquí está El bloque de queso ¿Qué cojones? El bloque de queso Eso se consigue Yo creo que en la luna Pero ¿Para qué vale el queso? Como no sea para comer Mira ¿Tú has visto lo que viene siendo Por ejemplo Los Mira Bote de estaño ¿Bote de estaño? ¿Dónde? Mira El bote de estaño Está al lado de las botas de acero Y al lado del bote de cobre A la derecha A mí me sale a la derecha Aquí a la derecha Pues el bote de estaño No de acero Ah vale Aquí abajo Tú pon bote de estaño Tú pon bote de estaño Pues sirve Tanto como para llegar a hacer El motor del cohete grande Y si pasas de página Para hacer comida En conserva Lata de comida Mete dos manzanas Y un bote de estaño Y tienes manzanas ahí Manzanas deshidratadas Zanahorias Zanahoria deshidratada Sirve para hacer comida Con manzanas Zanahoria Con sandía Y con patatas Madre Flipa Pero no sé Yo me lo prefiero llevar Pues mira A ver si esto sirve aquí No No, no, no Vale No puedo Vale, vale, vale Vale, vale Grejo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es módulo de almacenamiento De oxígeno Tengo que hacerme ahora Un cacharro Que expulse el oxígeno Para poder meterlo En los tanques Porque el respiradero No Lo que recolecta oxígeno Tampoco me lo meten Los tanques Vale, ahora necesito hacerme El almacenamiento Horno eléctrico No No, no Estoy mirando, eh Necesito hacerme A ver Generador a carbón Compresor Horno eléctrico Fabricador de circuito Almacenamiento de oxígeno No Recolector de oxígeno Ya lo tengo hecho Compresor de oxígeno Shift Compresor de oxígeno Llena un bote Con el oxígeno Almacenado internamente Claro Vale El descompresor Vacía un bote Vale, se lo vacía Se lo llena El distribuidor Vale, emite la burbuja Vale, aquello era para sobrevivir Un compresor de oxígeno Creo que es Flipa ¡Guau! Lo que necesito, Grejo Cuatro de acero comprimido Tres de aluminio comprimido Uno de bronce comprimido Que esto ya es cobre Y estaño Y... Un cacharro de estos Un concentrador de oxígeno Que es con cuatro más Con otro bote Y con tres más de estaño Y con un respiradero Vamos Que vamos a poner aquí Un montón de hierro Porque creo que para hoy Complicado No, no Para hoy Mira, de hecho voy a coger Todo el hierro que tengo, tío Porque nada más que lo necesito Para esto Y vamos a meter Aquí Mita y mitad Cojo esto Vale, aquí Voy a quitar uno Así ¿Cómo es? Flipa Os dais cuenta chicos Que se hace muy complicado esto A partir de ahora Por eso mismo Os pedimos aquí Un F5 Así, cámara a primera persona Necesitamos pues que nos apoyéis muchísimo Con likes De todo Porque todo esto Es una movida que flipáis Podríamos fácilmente hacerlo fuera de cámara Y decir Mira que máquina me he hecho fuera de cámaras Tengo esto ya preparado Pim pam Pero es que Nosotros lo hacemos rollo Incluso tutorial Se podría llamar Para que aprendáis a hacer las cosas ¿O no? Poco a poco Paso a paso Hombre Y eso lleva Y eso lleva un curro enorme Por lo que necesitamos un montón de apoyo De likes Que apoyéis un montón la serie Porque estamos haciendo todo En survival Rollo tutorial Para que lo veáis vosotros Porque ahora nosotros Fuera de cámara Nos ponemos a recolectar objetos Nos ponemos a hacerlo Y vosotros diréis Ah, pero no sé cómo se hace Qué bonito Pero no sé cómo se hace Con nosotros aprendéis Eso es de valorar Así que Dicho esto Seguimos Grejo Yo creo que vamos a seguir Haciendo otras cosas Mientras se hace esto Porque va a pasar Por cierto He visto Cuando vayamos a un planeta Lo podíamos ¿Cuándo está? Aquí el terraformador Terraformar Si se puede Entre todo Lo podíamos hacer Vale Porque si nos vamos Hostia Sabes que se necesitan 900 gigajulios por segundo ¿Eh? Pues supone Mira Los terraformadores añaden hierba Árboles y agua En planetas distantes Cuando se le dan Los materiales correctos Escúchame Hay que mirar Los materiales correctos También para eso ¿Eh? Que no es tan fácil O sea Flipa Habrá que meterle Imagínate que hay que meterle Semillas Habrá que meterle Semillas de árbol Y habrá que meterle A lo mejor un cubo de agua Para que genere el agua O sea es una movilidad Esto lo vamos a tener que mirar Muy bien Pero muy Esto saben lo que hacemos chicos Nos metemos en modo Un jugador Y con los mods Los probamos en un jugador Y luego aquí Pues ya sabemos más o menos Cómo va la cosa Por cierto Vale, vale Está en la sala de levelcraft ¿Sabe lo que quiero hacer ahora mismo? Dígame Voy a perder unos cuantos niveles Pero quiero A ver si lo tengo por aquí Que a lo mejor le he matado Aquí Villager no sé qué tal Quiero resucitar a esto Porque era Eh Un aldeano Era un guardia Vale Para Veinte ¿Qué? Veinte niveles para resucitarlo Me cago en la leche Sí, hombre Bueno, mira Me voy a gastar veinte niveles Hoy es día de Iba a decir día de fiesta Pero tampoco Vale Veintitrés niveles Que me he sacado Voy a perder veinte ¿Aquí qué ha pasado? Que has puesto un bloque Entre cama y cama Entre cama y cama ¿Hay papeles? ¿O qué es de divorcio aquí ya y todo? Eh Es que quedaba No Porque el bloque este Es el centro de la habitación Y las camas así Entonces quiero hacer una cosa Más decorativa en el centro Lo que pasa que la decoración Haré capítulos de cada cosa Porque si no nos liamos Claro, claro ¡Grejo! Dígamelo Que no te encuentro aquí Deja al ardeano No, no lo veo Le damos ¿No lo ves aquí colocado? Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Le damos a resucitar, eh A ver lo que sale No me asustéis ¡Pam! Eh... Tú eras un guardia Y ahora me ha salido un herrero Pues ya está ¡Mira otro! Ah, no, no Ya se ha quitado Se ha quitado, se ha quitado Ya ha hecho uno Ah, pues ya está Y ya tienes quien te haga las armas, ¿no? Y ya tengo... ¡Hombre! Le voy a establecer hogar aquí en principio Pero espérate Porque como es medio mongol Los aldeanitos Espérate Sígueme 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 pequeño Porque tú te vas a quedar... Vale, vale Aquí Y establecer hogar Aquí Sí, porque luego se ponen aquí las paredes Y empiezan ahí Y se asfixian Y se mueren a los mongólicos ¿Sabes? Digo, vale Sois muy inteligentes Escúchame, esto lo tendrá bien iluminado, ¿no? Joder, mira, mira Si está iluminado Aquí, como... No, aquí es que no puede venir nada Porque mira Si subes aquí El techo también está iluminado Vale, vale, vale Aquí hay luz Hay luz por allí Aquí arriba Bueno, sí Más o menos Sí, está iluminado todo Está comprobado Ya lo veremos en un próximo capítulo Bueno, aquí un poco menos, sí Si se convierte en zombie como... Por cierto ¿Te vienes a visitar a mi hijo? Vamos ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Vente ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Tú no tengas nunca un hijo tan desgraciado como el mío Que es un rebelde, tío Es un rebelde A ver, tengo algo que... No, mira, no tengo ni comida Mira, mira No tengo zanahoria Ni comida ¿Tienes carne de zombie? Eh, no, 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 déjate Pues nada No le vamos a llevar ni comida, ¿sabes? Mira Creo que lo metieron en esta celda Bueno, que lo metí yo Pero bueno A ver Bueno, en esta celda Espérate Porque el pasillo aquí Titi, titi Míralo mi hijo Encarcelado Encarcelado por rebelde ¿Qué te parece? Si está todo sangrentado ¿Qué le has hecho? ¿Yo? ¿El que es un rebelde? ¿Qué me acerco a él Y muerde? Digo, me has mordido A la cárcel Madre mía, tío ¿Eh, grejillo? Encierra a su hijo, tío Madre mía Grejo, sárvame Sárvame Ay, toma una zanahoria Anda Córeme ahí toda esta zanahoria Mmm, zanahoria Pues mira En cuanto tenga Ámbremela como Pues el niño está aquí Encarcelado Que no lo visitaba Desde hace algún capítulo Que otro, ¿sabes? Madre mía Pobrecito, tío Es que yo miraría Si se ha comportado bien Pero sé que no se comporta bien Y sé que me va a volver A morder en breve, ¿sabes? Y se puede curar Como es de cristalito Sí, claro, claro Pero claro Se tiene que portar bien Para eso Niño Mira Niño, pórtate bien Ya me ha mordido Le iba a tirar la zanahoria Ya me ha mordido Encarcelado Ya me ha mordido Mira, debilidad Un minuto cincuenta ¿Me cago en el niño? Un minuto cincuenta nada Por así, de gratis Así de gratis Debilidad Un minuto cincuenta Pues yo quería por aquí Poner ardeanos y todo Para hacer una familia, tío Pues ahí tiene a mi hijo A Deivin Deivin es el rebelde Madre mía, chaval Los pondrán por aquí arriba Escucha, Grejo Todos los rebeldes A la cárcel, ¿eh? Sin pensar Ahí arriba Yo entonces los pondré arriba A los otros Cuando consideremos Que ha pasado un tiempo En el cual se han portado mejor Pues ya vendremos Y ya dejarán de ser rebeldes Pero por ahora Es con una poción de debilidad Y una manzana de oro Regalársela Vale Yo tengo esas cosillas Que no en mi casa Lo único que tengo que estudiar Como es Lo bueno encima Es que no la consumen Sabes que tú le das a la G Pero no la consumen Vale, a ver Vamos para casas Están Oh, sí Pues eso está muy bien Porque espero lo puedo utilizar ¿Qué? Nieve Sí, esto lo puse yo Como es el pasado Porque me sobraba un montón De bloques de nieve Sí, sí Yo tenía un montón de bolas Mira Voy a coger algunas setillas Voy a coger algunas setillas Voy a dejar alguna Para que sigan Ah, no Calla, calla Se pueden coger todas las setas Toma, cógete esas si quieres ¿Cómo que se pueden coger todas? ¿Y ahora qué? Cogelas, cógelas Tranquilo que sin setas Ya no nos quedamos Con que tengas una Hola, cerdito Gracias por la comida Con que tengas una seta Yo quiero la roda Para ponérselo las vacas Mira, eh, Grejo Vamos a hacer una cosa ¿Tienes un cubo de agua? No, de lava Pero no, te puedo hacer una hora En un momento Espérate Vale, a ver, necesito coger un hueso Tengo polvo de hueso yo, eh Sí, pues mira, vente aquí Vente aquí porque vamos a ¿Estás arriba o dónde estás? Aquí, aquí, aquí detrás tuya Ah, coño, aquí Aquí más cerca no puedo estar Mira, vamos a hacer una cosa, eh Eh... Por aquí A ver, esto seguramente tú ya sepas hacerlo O no lo sé Mira A ver Pon el cubo de agua El cubo de agua Vale Pongo esto Y ahora dale con el polvo de hueso Toma Cago un día La madre que parió y penete Chacho, otro rebelde O no, no sabía hacerlo esto No, pues esto Con la seta esta ¿Y tienes, por ejemplo, una seta roja Y plantamos una de cada? No, no tengo Pero bueno Mira, que yo tengo rojas Pues eso Sí, 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 tengo una Tengo una aquí ¿Tienes roja? Vale Rellena el cubo de agua Que el laguito está aquí al lado Otro polvo de hueso Mira, ya hacemos el agujero Aquí detrás Para que estén juntas Aquí Pero crece muy plano, ¿no? Podría crecer un poquito más para arriba El primero cubo de agua Ahora la seta La seta Pero tienes un filete en la mano Ah, vale, coño Que soy yo Tú, 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 tú Y ahora El polvo de hueso ¡Olé! Esta tiene más Yo, porque cada vez que ponemos Una cosa esta Viene Sí, sí, sale un zombie Pues esto O sea, la seta esta Podría haberte salido Como ha salido así En forma normal O esto Llegar hasta abajo Y estar aquí como cerrado Como una casiseta, ¿sabes? Pues ahora Lo voy a dejar de decoración Porque setas O sea, tenemos y tal Lo que voy a hacer es Por arriba no se puede poner antorcha Sí se puede Pues mira Con la escoba Me voy a subir Y voy a poner aquí Una antorcha Y debajo otra, ¿no? Y aquí otra Y debajo otra, sí Pues esto En el momento que nos hiciera falta Muchos setas Plantamos Rompemos Y al romper Nos da setas Pero ahora Como tengo setas Las voy a dejar de decoración Está guapo, ¿eh? ¿Dónde va arriba? Ahí está Pues mira Vente aquí al bordecico Por aquí Por aquí Con todas las máquinas Con todas las máquinas Con todas las máquinas Que se vean de fondo Ahí Ahí Pues vamos a despedir El capítulo de hoy, chicos Hemos hecho la mesa De trabajo del Galactic Tenemos que hacer La máquina La cual pueda llenar Yo estas botellas de oxígeno Tenemos que hacernos Los cables del oxígeno Que no los he hecho Pero los haremos también Y bueno Esos objetos Si algunos iremos haciendo fuera Pero las máquinas Quiero que sepáis Como se hace Serán aquí En pleno Vídeo directaco Así que nada, chicos Con la lluvia Nos despedimos justo a tiempo Espero que os haya gustado Si es así Reventar el botón de like Dejar en los comentarios Pues si queréis Que hagamos directo De Valcraft pronto Me ponéis Hashtag Directo Valcraft Z Y Pasad por el canal De Virgilio también Que está con el Galactic Un poquillo más para atrás Pero que también está Haciéndose las cosas distintas De otra manera Y a su ritmo A lo mejor aprendéis más De un canal o de otro Podéis pasar por allí también Y nada, Grejo ¿Algo que decir? Nada Que yo espero Un besillo para todo el mundo Por habernos acompañado Hoy en el vídeo Y nos vemos en el próximo ¿No? Y nos vemos en el próximo Y like Por la nueva Entre comillas Máscara skin De Grejo Adiós Bye bye Mira acá Chau 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 Gracias por ver el video.